Hola, buenos días o buenas tardes a todos y a todas según desde donde nos estéis escuchando. Bienvenidos a este webinar sobre gestión de riesgos en proyectos de Irán Gas. Cuando abordamos el tema de la gestión de riesgos, pues como os decía en la introducción, estudiar la parte teórica es relativamente sencillo. Cualquier manual al respecto, y os recomiendo encarecidamente el del PMI que se ha convertido en estándar en la materia, pues os establece una serie de pautas para que podáis abordar de manera eficaz y eficiente el control de riesgos para llevar al proyecto a buen término. Pero una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Y en cada sector, la gestión de riesgos tiene una serie de particularidades que condicionan la manera en que lo vamos a abordar. Este primer webinar es una especie de introducción a los contratos llave en mano. Nosotros hemos querido abordar este minicurso de cuatro webinars desde el contexto y hacia la praxis. ¿Qué quiero decir con el contexto? Nosotros primero tenemos que saber en qué mesa estamos jugando. La tipología de contratos con todas sus características específicas, el sector en el que nos movemos con sus particularidades concretas, la metodología que apliquemos, todo esto nos va a condicionar tremendamente la manera en que podemos llevar a la práctica todas las recomendaciones de gestión de riesgos. Como podéis ver ahora mismo, los cuatro webinars que vamos a orientar están precisamente en este orden. En este primero que vamos a tratar hoy, vamos a exponeros primero cómo el PMI define los distintos tipos de contrato que hay y cómo mediante las combinaciones de unos con otros surgen las distintas modalidades. Cuando lleguemos a hablar de los contratos llave en mano, ya empezaremos a ver las características específicas de este tipo de contrato, cómo esto afecta las responsabilidades y obligaciones de contratista y contratante y todas las condiciones que ello va a imponer de cara a poder definir los riesgos en este tipo de contratos. En el webinar número 2, que será de aquí a una semana, el martes próximo, hablaremos de las particularidades de los proyectos de Oil & Gas. Como sabéis, es un sector tremendamente complejo y con proyectos tremendamente enormes, tanto en plazo como en coste. Precisamente por eso es tremendamente bonito la aplicación de cualquier metodología de dirección de proyectos a este sector, porque se abarca absolutamente todo. Yo creo que os va a gustar. En el tercer webinar hablaremos de cómo aborda la metodología de gestión de riesgos el PMI. ¿Por qué el PMI? Pues porque, como os decía hace dos minutos, el PMI se ha convertido en el estándar fundamental del que de alguna manera se alimentan otras escuelas parecidas como el Prince 2 o el IFMA o cualquiera de estas. En parte en PMI, como sabéis, se ha nutrido de aportaciones de profesionales a nivel mundial. No es un instituto propiamente dicho en el que 20, 22, 25 personas en plantilla definen sus procesos, sino que se hace mediante aportaciones de miles y miles de socios que participan en talleres y van revisando los procedimientos uno a uno. El de gestión de riesgos es uno más, ¿verdad? Los pondremos ahí brevemente porque obviamente es imposible tratar un curso que para el PMI puede ser de 200, 300 horas en una hora, pero sí que os vamos a introducir los conceptos más básicos para que podáis saber de lo que estamos hablando. Y por último, cuando ya sepamos todo lo anterior, es decir, lo que son los contratos de llave en mano y las particularidades que impregnan en la gestión de riesgos. ¿Cómo es el contexto en el que jugamos del sector de Ilangás? ¿Cuál es la metodología de PMI que vamos a aplicar? Os vamos a mostrar un caso práctico real. Evidentemente, por cuestiones de confidencialidad, pues tendremos que tener mucho cuidado de no desvelar el cliente, el proyecto, pero lo que os vamos a enseñar son ejercicios reales que hemos llevado, tanto Fernando como yo, a la práctica. Con lo cual, pues oye, yo creo que os va a gustar. Es muy entretenido, muy dinámico, muy práctico y vais a ver en el mundo real cómo toda esta parte teórica se traduce en una cosa que nos sirva para conseguir el objetivo final, que siempre es el mismo, ¿verdad? Todas las áreas de management en dirección de proyectos tienen el objetivo de llevar el proyecto a buen término y la gestión de riesgos no es más que una más de ellas, ¿verdad? Entonces, una vez hecha esta introducción, pues vamos a empezar a hablar de la tipología de contratos, ¿no? Según el PMI, podemos tener tres tipos de contrato, ¿verdad? Estos tipos de contrato, pues dependen un poco o se definen un poco dependiendo de la forma en que el proveedor va a recibir su compensación por los servicios prestados. Un contrato, como sabéis, siempre es un acuerdo entre dos partes, puede haber más, pero mínimo dos, en las que una hace un servicio o facilita un material, un equipo, lo que sea, y a cambio recibe una prestación. Pero la forma en que recibe esta contraprestación es lo que define el tipo de contrato. En los contratos a precio fijo, el proveedor va a recibir una cantidad fija por sus servicios, con independencia de si gana, pierde, si tiene más margen o menos. Al cliente no le importa. Se acuerda una cantidad fija y eso es lo que recibe. En un contrato de costa reembolsable, el proveedor va a mostrar sus costes al cliente y además va a meter un margen que va a ser su beneficio. Evidentemente, los costes tienen que ser transparentes, documentados, tienen que ser costes que legítimamente pueda reclamar. Y esto se le aplica a un margen de beneficio establecido, ¿verdad? Y, bueno, pues facturar en modo reembolsable. Los contratos por tiempo y materiales, hasta cierto punto, es una subdivisión del reembolsable. Lo que pasa es que aquí los costes no hay que demostrarlos, son ocultos, son opacos. El coste unitario aquí ya incorpora el margen de beneficio, ¿verdad? El cliente no sabe cuál es, solamente puede decidir si ese coste unitario le gusta o no. Entonces, bueno, pues en función de las cantidades que va sirviendo, ya sea de materiales o de recursos humanos medido en horas o de lo que sea, pues es como va a ir cobrando. Cada una de estas tipologías tiene a su vez una serie de sub-tipologías relacionadas. Entonces, podemos hablar de un contrato de precio fijo a precio cerrado en el que la entrega del artículo de servicio específico es una fecha pactada y un precio determinado es la condición básica. Este sería el contrato de precio fijo más estándar. Y a partir de aquí, pues podemos añadir una serie de cosas por encima de este precio. Una de ellas, pues multiplica los incentivos. Además de este precio fijo, el proveedor va a poder tener acceso a unos montos adicionales si cumple determinados objetivos. Estos incentivos lo que pretenden es fomentar, convertirse en driving force para que el contratista luche por conseguir esos objetivos que van a ser beneficiosos para el cliente. Por poner un ejemplo, pues una anticipación de una fecha de entrega. El tercero sería un precio fijo más unos incentivos por desempeño. Esto es una cosa que se lleva un tiempo poniendo a la práctica, sobre todo en contratación con administraciones públicas. La diferencia entre el incentivo, perdón, por objetivos y el incentivo por desempeño es que el incentivo por objetivo siempre se puede calcular mediante una fórmula. Es decir, por ejemplo, pues un tiempo, un mes o reducción del tiempo en un 10% o en tres semanas o tanto por semana, tanto por día. Es decir, habrá una fórmula definida en el contrato que permitirá calcular de manera objetiva este incentivo. Sin embargo, la recompensa por desempeño es muy subjetiva y siempre está ligada a componentes de calidad. El cliente, ante una determinada satisfacción, medida siempre de manera subjetiva, puede conceder una serie de incentivos por desempeño al contratista. Y por último, pues está el contrato de precio fijo con ajuste económico de precio. Esto se hace un poco para intentar limitar al contratista de una serie de peligros, no lo quiero llamar riesgos, porque como estamos hablando de gestión de riesgos, voy a hablar de peligros, ¿vale? De peligros ligados con el contrato sobre los que no tiene ningún control. Podría tenerlo, pero en principio no tiene. Por ejemplo, la inflación de un país. Estamos trabajando en un país, podemos tener unos estudios macroeconómicos o unas tendencias estadísticas que nos digan cuál va a ser la inflación, pero si de repente la inflación se dispara, el contratista puede verse muy perjudicado. Puede ser también por tormentas de fluctuación de moneda. Por mucho que tú te quieras cubrir, pues siempre puede haber momentos en que hayan evaluaciones dictadas por un gobierno para hacer uso de su política monetaria y ajustar cualquier tipo de desviación macroeconómica y que destrozan el proyecto. También puede haber, en Olengas hay muchos materiales, pues por ejemplo el titanio que se usa en cambiadores, que tiene un precio tremendo y cualquier, o el níquel que se utiliza en aislamiento criogénico, son materiales muy caros y que pueden tener fluctuaciones enormes ante la demanda, porque son muy limitados. En estos casos, pues siempre se tiende a hacer un precio fijo con un ajuste económico en función del movimiento de estas variables. Los contratos de tipo reembolsable, pues igualmente tenemos el tipo, de manera análoga a los de coste fijo, podemos meterle los mismos apellidos que le hemos metido antes. De esta manera, el de coste más incentivos fijos, pues sería el estándar, el estándar que hemos llamado antes de reembolsable, pero el de que tiene incentivos por objetivos, de manera análoga, tendríamos un reembolsable en función de los costes, más unos incentivos ligados a la consecución de los objetivos previamente fijados. Igualmente, o de manera análoga, el contrato de coste reembolsable más gratificación hace también referencia a lo que veíamos antes, a un baremo subjetivo del cliente en función de unos parámetros de calidad. Y luego tenemos un último que sí tiene una cierta diferencia, que es el de coste más porcentaje. En vez de tener el margen incorporado en los precios unitarios, o ser un monto fijo a añadir a los costes transparentes o compartidos con el cliente, este directamente es un porcentaje, en el cual puede estar establecido un 5, un 10, un 15% sobre los costes. Buenas tardes, soy Fernando Ley. Quiero hacer aquí un pequeño apunte sobre este tipo de contratos, que por ejemplo me estoy encontrando yo ahora, y tengo varios contratos concretamente en Perú, que son los contratos tipo NEC, New Ingenery Contract. En este tipo de contratos, que se están poniendo, son contratos, vamos a decir que son de tipo ingenieril, son contratos que tienen un lenguaje mucho más fácil para los que somos gestores de proyectos y no es un contrato que está orientado o que está tipificado desde un punto de vista legal o que viene desde un bufete de abogados o un servicio jurídico. Están muy apoyados en un sistema de cost control. En este caso, nosotros, y es un caso real, tengo dos contratos en Perú, concretamente para Lima 2019, y son de este tipo de contratos. ¿Cuál es la particularidad en este tipo de contratos? Es un open book. Nosotros, cuando una vez dentro del alcance el cliente nos requiere cualquier tipo de adicional, ya en el contrato está firmado y aceptado por ambas partes el feed que se va a llevar el contratista en este caso. Que puede ser un 10%, 15%, 20%, 25% por la utilidad. Es decir, tenemos que presentar la factura, un open book, y sobre eso ya hay un feed que creo que está firmado. Con lo cual, este tipo de contratos no tienes que, vamos a decirlo amablemente, pelearte con el cliente de si es muy caro, no es muy caro, sale a petición de oferta al cliente y se lo da a otro, con lo cual mete otro contratista en la obra, con todo lo bueno y con todo lo malo que eso conlleva. Suelen ser obras muy congestas, con mucha gente y con unos altos requisitos de entrada, con lo cual limita mucho la entrada de nuevas empresas. Eso, digamos, se discute antes de firmar el contrato. En la firma del contrato ya se pone el feed y con lo cual, a la hora de ejecutarlo, es mucho más efectivo. Y bueno, pues es un contrato que se está poniendo, vamos a decir, muy de moda y lo estoy viendo mucho en Sudamérica. Era que quería dar ese pequeño apunte nada más. Muchas gracias, Fernando. Siguiendo con la tipología de contratos del PMI, el último que nos encontramos es el contrato por tiempo y materiales, o también conocido como precios unitarios. Este tipo de contrato es peligroso y se suele utilizar solamente, vamos a ver, entendédmelo de suele, me refiero al sector oil and gas, se suele utilizar cuando no se conoce el alcance plenamente y es peligroso porque se puede disparar los costes para el cliente. Se basa en fijar unas tarifas unitarias, tanto para las unidades de tiempo, la hora, o para las unidades de materiales, metro cúbico, de hormigón, metro lineal de cable, pulgada diametral de soldadura, y se factura en función de esos tiempos. Perdón, de esos consumos. Igualmente, como las categorías de antes, puede haber además unos incentivos o lo que sea, pero la característica fundamental de este contrato es que suele ser de duración muy corta y para alcances no definidos. En función de este tipo de contratos del PMI, ¿dónde nos van cayendo los riesgos? Pues, hombre, cuando el contrato es a precio fijo, el riesgo siempre recae en el proveedor. Por mucho que se disparen los costes, el proveedor no va a cobrar más. En cambio, cuando el contrato es a coste reembolsable, el riesgo cae íntegramente del lado del comprador. El contratista no tiene ningún incentivo a reducir los costes. Los va a recuperar todos, más su margen añadido. Por lo cual, fijaros encima si es este que le añade por porcentaje, pues se puede disparar enormemente. Llegado a este punto, ¿verdad? A lo mejor me extendió demasiado, pero quería que tuvierais una visión general de los tipos de contrato tal y como los define el PMI. Vamos a centrar ahora nuestros siguientes minutos en las características del proyecto Jaberman. Bueno, ¿a qué llamamos un contrato LSTK? Bueno, LSTK o llave en mano. LSTK es el acrónimo del inglés Lamsam Turnkey. Lamsam es precio alzado y Turnkey es propiamente el llave en mano, el girar la llave. ¿Por qué se llama así? Pues porque el contrato incluye todas las fases desde ingeniería, compras y construcción hasta la entrega de la facilidad al cliente. ¿Qué ocurre en este tipo de contratos? Pues que el número de agentes se reduce tremendamente. Aquí solamente hay contratante y contratista. Cuidado con esto. Esto no quiere decir que no participen subcontratistas, pero estos subcontratistas tendrían a su vez un contrato con el contratista principal. El contrato de Jaberman no es entre el cliente y el contratista principal. ¿Dónde cae la responsabilidad completa en este tipo de contratos? Pues la responsabilidad total la tiene el contratista. Hablamos siempre del contratista principal, ¿vale? Frente al cliente. Aquí me gustaría hacer una puntualización porque muchas veces confundimos términos y llevan lugar a error y tendemos a identificar el contrato EPC con el contrato llave en mano. Y no es lo mismo. Todos los contratos llave en mano son EPC, pero no todos los contratos EPC son llave en mano. EPC, para los que no estéis familiarizados con el sector, son las siglas de engineering, ingeniería, procurement, compras y construction, construcción. En un proyecto de oil and gas, ¿verdad? Los proyectos van avanzando desde una fase conceptual. El cliente quiere hacer algo y, bueno, pues va definiendo, tiene su dinero, dice voy a, tengo que invertir en algo, una mejora, lo que sea. Una vez ha definido las ideas, hace unos estudios de viabilidad. ¿Viabilidad? Pues oye, para ver si es el momento adecuado, a qué precio está el barril del petróleo, cómo está la situación política general, estamos en un ciclo expansivo con lo cual podemos prever un incremento de la demanda de hidrocarburos o no, ¿verdad? Entonces, en función de este estudio de viabilidad, ya decide lanzar la inversión. Los proyectos de oil and gas son tan tremendamente grandes que es imposible salir a un proceso de licitación sin tener una información previa. Y esa información previa requiere una preingeniería, que es lo que llamamos FID. FID es el acrónimo de Front End Engineering Design. Es una preingeniería que lo que pretende es hacer unos bocetos preliminares que permitan obtener unas mediciones de cantidades más o menos fiables a efectos de petición de oferta. Por supuesto, con todas las salvedades, ¿verdad? Pero sin este estudio preliminar no hay ni siquiera una idea de orden de magnitud. Pensad que cuando hablamos de proyectos de oil and gas, hablamos, por ejemplo, una unidad de crudo puede rondar los 500 millones de dólares, una refinería completa puede rondar los 5.000 millones de dólares. Entonces, son proyectos que sin unos estudios previos, que tengamos unos prediseños, una preingeniería, un plano de implantación preliminar, incluso unos diagramas de ingeniería básica preliminares, es imposible ofertarlos. Nadie asumiría el riesgo de ofertar un proyecto de estas características sin algo por detrás. A partir de ahí es cuando ya empieza la ingeniería de detalle, las compras, la construcción, el comisionado y la puesta en marcha. Estas cuatro fases, ¿verdad?, son lo que componen el contrato EPC que puede ser, como os digo, el Lamsam-Term Kit o no. Un contrato EPC puede ser perfectamente reembolsable o puede ser a cost plus fee. Entonces, por favor, tened en cuenta esto. Muchas veces vais a ver ofertas de trabajo que os van a decir, buscamos ingenieros con experiencia de EPC, vale, sí, pero, pero, ¿qué EPC? ¿Qué tipo de contrato? O llave en mano, sí, pero vamos a hablar bien porque si no nos perdemos. Y por último, hay una última fase en los proyectos de Ivernas que es la operación y mantenimiento. Tener en cuenta que el proyecto es para los dos lados, para el cliente y para el contratista. El contrato o el proyecto, desde el punto de vista contratista, siempre es más pequeño que para el cliente, pero el proyecto del cliente tiene también una parte de operación y de mantenimiento. Después de esta breve introducción a donde estábamos con el EPC y el LSTK, vamos a ver cuáles son las características propias del contrato de llave en mano. Y básicamente son cuatro de las cuales se derivan todas las demás. Una, el precio es cerrado. En un contrato de llave en mano, el precio podrá tener, luego lo vemos un poquito más en detalle, pero podrá tener una serie de trozos, es decir, podemos darle un precio distinto a la ingeniería, otro para las compras, otro para la construcción. Puede haber lo que el PMI llama una estructura detallada de costes desde el lado de la inversión, pero al final el monto total es cerrado y salvo cambios al contrato aprobados por el cliente, no va a haber variaciones en esto. Otra característica es que el plazo es determinado, es decir, hay una fecha en la que vamos a cerrar el proyecto, vamos a entregarlo y si no cumplimos va a tener muchas penalidades. En tercer lugar, y esto va ligado un poco a lo que decíamos antes del EPC, que todos los contratos llave en mano son EPC, pero no todos los EPCs llave en mano, la obra se contrata completa, en todas sus fases, desde la ingeniería a las compras, pasando con la construcción y todas las fases de comisionado y posta en marcha. Y luego, muy importante, que hay un único contratista. Como os decía antes, esto no significa que este contratista principal no pueda a su vez subcontratar a otros subcontratistas, pero en principio, el contrato llave en mano es entre el contratista principal y el cliente. En todo contrato llave en mano hay tres componentes fundamentales. Uno es el diseño de la planta. El diseño me refiero a toda la parte de diseño, cálculo e ingeniería. Dado que hay una fase FID, que hemos visto antes, que puede haber una preingeniería, pues puede que esto tenga algún tipo de restricción contractual, pero, tanto si existe como si no, la ingeniería de detalle siempre va a estar incluida en el llave en mano. Impepinable. El componente tecnológico me refiero a patentes, know-how, licencias. Las empresas que se dedican a esto tienen que tener un know-how muy específico, muy específico, porque si no iban a fracasar estrepitosamente. Vamos, no iban a fracasar porque no les iban a adjudicar el contrato de partida. En la fase de licitación siempre va a haber una evaluación de la oferta económica, pero también una evaluación de la oferta técnica y ese know-how tiene que estar ahí implícito. Pero es que en los contratos de Ila en Casa, además, hay una serie de cosas que están sujetas a licencias. ¿A qué me refiero con esto? Todos los procesos de refino están sujetos a patente. Tenemos patentes de Honeywell, de UOP, de Foster Wheeler, de Exxon. Es decir, todas surgieron en su momento y son patentes registradas en el que, bueno, pues yo meto este hidrocarburo en este recipiente, me someto a estas temperaturas, a estas presiones, añado este aditivo, esto lo descompone de esta manera y al final, bueno, pues obtengo una cosa. Todo este proceso está registrado y lo único que hace en la ingeniería es dimensionarlo a las condiciones que quiere el cliente. Yo quiero una planta que me produzca tantos barriles en tanto tiempo. Estos son los elementos que vamos a encontrar en todo contrato de llave en manos. Como alcance típico, pues oye, ya lo hemos visto a lo largo de la presentación hasta ahora, vamos a tener el diseño, el cálculo de la ingeniería, vamos a tener el suministro de materiales, equipo, maquinaria, maquinaria, incluso auxiliar, ¿verdad? Todo el tema de elementos guisados, grúas, todo esto está incluido. El transporte de los mismos en un proyecto de estas características se compra a nivel internacional, con lo cual la parte de transporte es muy importante. Ahí está incluido no solo el transporte internacional, sino todo el tema de gestión de aduanas, del transporte local hasta el sitio. Incluso dentro del sitio muchas veces hay transportes especiales debido al tamaño de los equipos o su peso o cualquier cosa. Por supuesto, la ejecución de las obras civiles y la instalación electromecánica. Los contactos de llave en mano también incluyen toda la apuesta a punto, la apuesta en marcha al comisionado, ¿verdad? Hasta que podemos darle las llaves, esto es una metáfora, al cliente con todo listo para que empiece ya su fase de producción. Y hay un tipo de contrato de llave en mano ampliado que puede incluir formación de personal y asistencia técnica. En función del contenido, del alcance, pues los llaves en mano nos podemos encontrar con tres tipologías, los clásicos, los simples o parciales y los amplios. Los simples o parciales, el cliente sería un poco responsable de la construcción bajo supervisión del contratista principal. Los contratos de llave en mano clásicos, el contratista hace todo, concibe, construye y pone en funcionamiento. Y los ampliados, pues son los que podrían incluir, como hemos visto antes, training, formación del personal que va a operar la planta. Desde el punto de vista de las obligaciones, nos vamos a encontrar con que para el cliente una obligación importante es permitir el acceso al contratista en lugar de construcción. Esto diréis, pues qué fácil, pues que entre, no, aquí está incluido todo el tema de permisología, permisos con la municipalidad, con el Estado, es decir, garantizar que, no el acceso físico, sino el acceso, digamos, desde un punto de vista formal, toda la documentación con las administraciones públicas, locales y que tengan cualquier condicionante para entrar al sitio. todo el apoyo para que consiga el contratista todos estos permisos también es obligación del cliente y, por supuesto, pagar el precio del contrato. Esta es la obligación fundamental en todo contrato, pagar. Cuando el cliente deja de pagar, ha perdido toda la razón. Desde el punto de vista del contratista, pues está la gestión de la permisología y licencias necesarias. Aquí ya no es solo permisología para acceso a la planta, como hablábamos antes, sino de legalización de las instalaciones, de permisos, pues de importación. Por poneros un ejemplo, pues ya sabéis que en comercio internacional hay restricciones tecnológicas entre países. Pues, por ejemplo, un caso muy sonado es cuando las empresas con matriz norteamericana quieren trabajar en el Golfo Pérsico. Hay países como Irán, donde está exportación de tecnología está muy limitada y, bueno, pues todas estas cosas, permisos, licencias y tal, lo tiene que manejar el contratista con apoyo, por supuesto, del cliente, pero lo tiene que manejar el contratista. Otra obligación, pues el diseño de la planta. La planta hay que diseñarla y construirla de acuerdo a las buenas prácticas de la ingeniería, pero también conforme a la normativa internacional y sobre todo local. si no cumple estos requisitos va a ser difícil legalizar la instalación. Por supuesto, pues la realización del proyecto requiere subsanar cualquier defecto que pueda aparecer no sólo, digamos, de incumplimiento contractual de determinados requisitos de performance, sino también en cuanto a la calidad de la propia ingeniería en sí, defectos que pueden surgir, pues hay que subsanarlos. Y luego, también importante, hay que entregar al cliente los manuales operativos y de mantenimiento de la planta. Los contratos de la mano pues tienen una serie de cláusulas típicas, siempre típicas, por favor, entenderme que esta exposición es un poco general para que veáis todo lo que incluye, pero luego, pues oye, cada contrato tiene su particularidad como veremos luego cuando hablemos de los contratos FIDIC. Esto es muy general, pero en general todos los contratos de la mano pues tienen cláusulas relativas al diseño del proyecto. El diseño del proyecto pues hablamos de la elaboración, ¿verdad?, de los cálculos en la ingeniería, esto tiene que estar ahí bien definido, pero también del cumplimiento de las garantías de rendimiento requeridas contractualmente. ¿Qué se refiere a garantías de rendimiento? Pensar que las instalaciones de oil and gas tienen que dar un producto que se mide en barriles que tienen que tener determinadas condiciones, no solo de número sino de calidad del producto. Calidad pues se refiere a contenidos pues de, pues que te puedo decir, de plomo, de azufre, de cualquier cosa. Todo esto, aunque hay una serie de normativas estándar internacionales, cada país puede añadir algunas más restrictivas, ¿verdad? Por ejemplo, en Europa son tremendamente restrictivas. Si nos vamos a otras áreas geográficas del mundo, pues a lo mejor hay más relajación en cuanto a los contaminantes, pero todo esto pues hay que cumplirlo, ¿verdad? Y si no lo cumplimos, estamos incumpliendo el contrato y vamos a estar sujetos. Primero arreglarlo y luego apagar las penalidades correspondientes. Otra cláusula después del diseño del proyecto, pues el lugar de construcción. En el contrato tiene que definir perfectamente el lugar y dónde se va a construir. El lugar me refiero a físico y dónde dentro del municipio pues oye, las coordenadas. Está aquí perfectamente definido porque eso es muy importante para la limitación de espacio, condiciona mucho el diseño y el lugar condiciona mucho toda la estrategia de construcción y de gestión de transporte. Esto ya lo veremos un poco cuando hablemos en el segundo webinar de los proyectos hoy largas, pero es crítico. Pero dentro del lugar de construcción pues también podemos incluir como otra cláusula la disponibilidad de los servicios públicos, ¿verdad? Esta cláusula o estos condicionantes lo que es lugar de construcción y la disponibilidad de servicios públicos suele ser responsabilidad del cliente mientras que las que hablábamos antes del diseño del proyecto son responsabilidad del controlista. El plazo de ejecución pues evidentemente es un condicionante básico como veíamos antes de las características del llave en mano y aquí puede pasar distintas cosas. Que tengamos una fecha de finalización a secas, que tengamos varias fechas de terminación sucesivas en función de las fases del contrato, puede ser que la ingeniería esté terminada en este mes, que las compras estén todas terminadas en este otro o incluso dentro de un proyecto grande el contrato puede tener distintas unidades de proceso dentro de una refinería y el contrato puede definir pues esta unidad tiene que estar terminada en esta fecha y esta otra en esta otra en esta otra es decir, puede haber distintas fases dentro del mismo contrato pero también puede haber lugar a algo mucho más restrictivo y es que el programa de construcción pase a ser contractual. Muchas veces como referencia evidentemente el programa contractual va a ser nivel 2 como mucho o nivel 3 en algunas áreas ¿verdad? Pero esto me ha dado una restricción tremenda de cara a la ejecución porque condiciona mucho la estrategia y la secuencia ¿verdad? Si el programa está ahí pues oye lo cumpliremos pero aquí nada más quiero mencionar que puede estar dentro de las cláusulas del llave en mano. La forma el precio y la forma de pago pues evidentemente al tratarse de un llave en mano ya hemos visto que hay una cantidad fija pero ¿qué ocurre? Que a veces debido a la complejidad de estos proyectos esta cantidad fija es un roll-up se compone de una serie de precios unitarios que además van a servir para luego hacer la valoración de cambios al contrato o pagos parciales aquí por favor no nos liemos el contrato tiene un precio fijo lo único que en el contrato se listan una serie de precios unitarios que hemos colocado en la fase de oferta recordadlo que en la fase de oferta hemos construido el precio a partir de una serie de precios parciales aquí pues a lo mejor no vamos a entrar en el nivel de detalle de cuánto vale un codo cuánto vale un metro de bandeja cuánto vale un metro de cable cuánto vale una bomba pero a lo mejor si hay definidos una serie de precios parciales que luego pues pueden servir para componer ya os digo los cambios parciales también puede ocurrir que el contrato pues esté valorado por hitos de pago payment milestones es decir cuando cuando te implantas te doy un down payment del 10% cuando cuando has llegado a tal progreso te doy tanto o simplemente pueden ser hitos nominativos que no tienen ninguna relación con el hito en sí muchas veces tener en cuenta que el cliente tiene su propia curva de cash flow y necesita asegurarse una serie de 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 eventos que tengan lugar cronológicamente de acuerdo al cronograma en este caso pues se busca un hito en el cronograma por ejemplo la compra cuando hayas comprado la bomba de no sé qué te voy a pagar 10 millones eso significa que la bomba pueste 10 millones no significa que el hito de comprar la bomba en el cronograma estaba en el mes 4 y el cliente tiene un calendario de pagos en el que haya aprobado 10 millones para el mes 4 solo significa eso no hay ninguna relación entre los hitos y su coste asociado solamente su tiempo cronológico asociado otra cláusula principal que suelen tener los contratos llave en mano las garantías de cumplimiento como ya veíamos antes pues pueden ser por efectos de diseño que hay que subsanar y arreglar o por garantías de rendimiento pues el número de barriles de producción características etcétera y luego también todos los contratos llave en mano todos incluyen qué ley dice el contrato esto va a definir los derechos y obligaciones contractuales la interpretación del contrato siempre desde el punto de vista del país normalmente desde el punto de vista del país donde tiene lugar el contrato esto qué quiere decir es en caso de conflicto y que lleguemos a un arbitraje o a un juicio a qué tribunal nos tenemos que dirigir esto suele ser contractual y normalmente se refiere a los tribunales locales me gustaría haceros una introducción muy breve a los contratos FIDI porque todo esto de llave en mano pues oye tiene tal complejidad que si para cada contrato tenemos que redactarlo desde cero pues va a ser muy complicado para eso hay un organismo internacional que es el International Federation of Consulting Engineering que han establecido una serie de modelos estándar para todo tipo de contratos que hemos visto antes pero también por supuesto para los contratos llave en mano y poco a poco estos modelos pues oye han calado en parte porque muchas administraciones públicas de muchos países los han adoptado como modelos estándar e incluso el Banco Mundial lo utiliza como modelo obligatorio en todos los proyectos que financia entonces se han hecho muy populares os recomiendo que visitéis esa página web que tenéis ahí estos contratos son descargables gratuitamente con lo cual pues podéis verlos y estos contratos pues tienen un clausulado estándar y luego tienen una serie de condiciones particulares en las que ya podemos incluir modificaciones o añadir a contrato esas condiciones particulares pues que cada proyecto necesita los contratos FIDIC están categorizados por colores inicialmente había solo tres pero ahora hay muchos el que nos aplica para los proyectos de Avermano lo llaman el Silver Book y aquí bueno pues como os digo os bajáis si queréis de la página web el modelo de contrato y luego pues oye esto ya está pues digamos avalado por por abogados y bueno de hecho yo me he encontrado fijaros hasta que punto están implantados que yo he visto contratos que están tan copiados 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 tal cual que cuando una cláusula no aplica directamente en el contrato en la cláusula existe el 18.3 y te dice delete borrado o no aplica o no incluido en este contrato es decir ni siquiera se molestan en cambiar la numeración o los numerales de las cláusulas directamente si no aplica la tachan y dice no incluida para no tocar nada más ¿qué ventajas tiene esto? pues oye al final ¿qué es lo que buscamos? pues que todo esté perfectamente definido en el en el contrato ¿no? es decir este tipo de contratos define perfectamente dónde están los riesgos regula perfectamente cuáles son las pruebas para la terminación facilita la resolución de controversias no solo las de índole puramente técnica que bueno pues aquí quedan perfectamente clausuladas clausuladas de clausula perdón sino que también facilita la revisión de precios de cara a negociaciones cuando tiene que haber un cambio al contrato ¿verdad? la negociación del contrato se hace más fácil ¿por qué? porque ambas partes lo conocen previamente y oye salvo picaresca o mala fe de alguna de las dos partes los contratos que están ahí son bien conocidos con lo cual pues oye solamente hay que ver qué cláusulas se han añadido o qué cláusulas en las condiciones particulares o cuáles de las generales se ha decidido no incluir y bueno pues todo esto facilita mucho la agilidad en la estructuración de los proyectos desde el punto de vista de la EDT y la estructura detallada de trabajo y también de la CBS del cost rate construction riesgos inherentes a los contratos llave en mano y ya estamos terminando la parte por hoy todo este rollo que os he contado todo este rollo que os he contado es para que entendamos cómo la definición del contrato su redacción nos condiciona nos condiciona todos los riesgos como vamos a ver en el cuarto webinar cuando veamos un caso práctico aquí os he puesto cuatro riesgos inherentes a llave en mano y si no os habéis dormido hasta ahora pues vais a ver que estos riesgos esta pestaña es exactamente la misma exactamente la misma que cuando hablábamos de las características de los llaves en mano los riesgos inherentes a los LSTK están relacionados con su precio cerrado con su plazo determinado con el hecho de que la obra se contrate en su totalidad y con el hecho de que haya un único contratista ¿qué riesgos podríamos barajar que afecten a la condición de precio cerrado de la mano? bueno pues los veremos en detalle cuando veamos el caso práctico pero van a estar todos ligados con la estimación que ha hecho el contratista si nos hemos equivocado en la estimación ya sea en cantidades o en precios unitarios pues vamos mal pueden estar relacionados con la productividad que hemos estimado a la hora de evaluar los costes de la construcción pues hemos valorado una serie de rendimientos de productividad y si aquí hemos fallado pues los costes se nos van a disparar ¿qué más puede condicionar o ser una fuente de riesgo en la llave en mano? los cambios por fluctuación de moneda el coste de la mano de obra local la saturación del mercado en el momento en que hacemos el proyecto ¿a qué me refiero con saturación de mercado? pues que yo voy a comprar a este proveedor y resulta que hay en este momento otros 10 macro proyectos a nivel mundial y ese proveedor y otros 4 parecidos pues están están saturados y no pueden darme un slot de producción que me permita a mí cumplir mis obligaciones daros cuenta que no hay langas los equipos son tan específicos que no os creáis que hay muchos oferentes pues por ejemplo para un cambiador o sea para las cosas que son calderería de equipos estáticos ¿verdad? estáticos recibientes a presión que no requieran un motor ¿verdad? que no sean mecánicos pues oye hay gran variedad pero cuando entramos en equipo rotativo en equipo rotativo ya la cosa cambia y oferentes de compresores de talderas de hornos y determinado tipo de bombas hay muy pocos en el mundo y como hayan cogido dos o tres contratos antes que el nuestro pues ahí tenemos un buen riesgo ¿no? Todo esto todo esto bueno pues puede ser un riesgo para el precio para el plazo pues también parte de lo que os he dicho la productividad la mala estimación la disponibilidad de talleres causas imprevistas pues oye un riesgo país un conflicto una huelga un conflicto bélico una situación pues un acto de terrorismo que solo hemos conocido Fernando y yo en una planta pues oye pues al final todo esto si no está bien definido en la llave en mano pues oye muchas veces lo que llamamos fuerza mayor pues hay cosas que incluye y cosas que no hasta un barco que se hundió un día viniendo de Estados Unidos con unas bombas pues fíjate una anécdota de este tipo pues si puedes tener un riesgo un seguro de riesgo que te cubra esto pero el proyecto se te va se te va porque normalmente el seguro de riesgo te va a cubrir el coste del equipo perdido pero no todo pero no todo lo que eso impacta en cronograma aguas abajo y ya sabéis que todo el impacto en cronograma va a impactar en costes riesgos pues oye la obra se contrata completa en su totalidad esto que significa pues que no hay éxitos parciales no porque yo haya tenido éxito en el desarrollo de la ingeniería significa que vaya a tener éxito en el desarrollo de la construcción con lo cual a mí tengo que evaluar los riesgos en toda la cadena secuencial desde el diseño hasta que entrego la planta al cliente único contratista esto que significa pues oye que yo como contratista soy responsable de todo lo que esté por debajo de mí si yo subcontrato soy responsable del cumplimiento de mis subcontratistas cuando yo compro soy responsable del cumplimiento de mis vendedores es decir el contratista único es responsable de todo el proyecto entonces bueno pues todo esto hay que tenerlo en cuenta ya veréis cuando lleguemos a la parte de primero del modelo PMI para la gestión de riesgos como todo esto lo vamos a ver ahí un poquito más en detalle y sobre todo cuando vayamos al caso práctico esta parte en mi opinión era un poco la más aburrida ¿verdad? porque es la parte que a los ingenieros nos gusta menos es la parte digamos y entenderme el término de letras esta es la parte de los abogados pero tenemos que manejarla tenemos que manejarla porque sin ella es imposible definir los riesgos para oír en gas espero no haberos aburrido y llegado este momento pues oye encantado de atender vuestras preguntas me hubiera gustado enrollarme un poco menos pero bueno tenemos todavía cinco o diez minutitos por si queréis preguntar algo Paco mientras vienen las preguntas que nos llegaran ahora cosas que nos han pasado a nosotros por ejemplo con el tema que has hablado del tema de los suministros muy específicos nosotros nos hemos encontrado con cierto tipo de reactores o cierto tipo de equipos sobre todo en lo de las gas como pueden ser los open rack vaporizers que a nivel mundial e insisto a nivel mundial solo hay uno o dos suministros y eso te condiciona muchísimo absolutamente o por ejemplo una caldera pues hay poquísimos oferentes y además recientemente la discusión de Siemens y Alston que hubo incluso si pasan todas las cribas de competencia si estamos ahí pero bueno todo parece que la Unión Europea lo va a aprobar pues oye ya pasa a ser casi casi un un monopolio si ya si ya admitió la de ABB por Alston pues está un poco más claro a ver van entrando preguntas ahora me pongo el micrófono otra vez van entrando preguntas a ver que tenemos por aquí vamos bueno vale vamos a ver ahí la verdad es que estoy sorprendido por la cantidad de asistentes y la cantidad de preguntas os tengo que pedir disculpas va a ser imposible atender todas algunas me estoy viendo que quizás se formularon antes de que termináramos y es posible que ya os haya contestado conforme íbamos avanzando espero que me van bajando un momentito con recta recensión muchas veces son comentarios y preguntas a ver por ejemplo aquí pregunta ¿cómo se llama el contrato convencional? vale correcto este de aquí un saludo Fernando soy este te saluda aquí esto no es pregunta agradecer pudiera explicar el concepto general de general contractor bueno el concepto de general contractor tal y como lo hemos visto es el el contratista principal esto ya sabéis que no que no significa que no haya subcontratistas por debajo pero el general contractor sería el contratista principal esto es de 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 Jorge Guerrero ¿es acaso algún tipo de contrato EPC? no, no, no el contrato EPCM hace referencia engineering procurement construction and maintenance a veces a veces el mantenimiento está incluido dentro del del contrato pero ojo porque el mantenimiento ya escaparía un poco del llave en mano el llave en mano es hasta la entrega el mantenimiento va a ser un poco a demanda y no suele estar incluido en el llave en mano ¿qué más tenemos por aquí? dice al tener un contratista único no es posible que una empresa subcontratista tenga contacto con el cliente se debe seguir bueno, vamos a ver todo es posible ¿vale? pero tiene que estar todo comunicado es decir el responsable es el contratista principal en la práctica en la práctica pues fíjate llevo 25 años en Oil and Gas y os tengo que confesar que yo no he visto nunca el contrato llave en mano puro el contrato llave en mano puro en el que el alcance está íntegramente en el en el en el epecista y toda la responsabilidad es suya teniendo en cuenta que el cliente no debería meterse absolutamente nada nada y en la práctica el cliente monitoriza se suele reservar el derecho de aprobar determinados documentos se suele reservar el derecho de aprobar tabulaciones técnicas de equipos es muy frecuente efectivamente como dice Fernando que exista una shortlist una lista de vendedores y subcontratistas a los que hay que salir a petición de oferta y no te puede salir de ella y no te puede salir de ella y bueno lo puedes solicitar pero hay que hacer unos requisitos muy muy estrictos para salirse entonces entended que no le hagas el contrato llave en mano como tal no existe entonces la respuesta Osvaldo sería que que sí el subcontratista puede puede tratar con el cliente pero siempre con conocimiento incluso con autorización previa del contratista principal porque este es el que tiene todo el riesgo del proyecto y del coste ¿qué más tenemos por aquí? los criterios de aceptación son establecidos de mutuo acuerdo con él dice los criterios de aceptación son establecidos de mutuo acuerdo con el cliente vamos a ver en un contrato todo es de mutuo acuerdo todo es de mutuo acuerdo tú lo puedes firmar o lo puedes no firmar lo que pasa es que muchas veces el cliente te lo exige ya en fase de oferta y tú lo conoces previamente en fase de oferta con lo cual hombre siempre puedes intentar meter alguna exclusión pero como algún competidor tuyo en fase de oferta acepte todas estas condiciones y tú no pues evidentemente vas a tener problemas para que te adjudiquen el contrato aquí eso es Osvaldo ¿no? sí Osvaldo aclararte que es muy típico y es hasta normal que en la fase de oferta tú tengas una fase de aclaraciones es más una pregunta típica de un cliente típico es dígame todo lo que no cumple usted de mi certificación y se lo tienes que decir y ese documento pasa a ser contractual con lo cual luego cuando tú compras y digas oiga yo ya le advertí a usted que esto no iba a cumplir entonces todo lo que está en ese documento normalmente se negocia de una manera muchísimo mejor y mucho más clara ahora eso sí como no cumplas una condición que no hayas levantado tú previamente la mano diciéndole al cliente que no cumples con ese punto de la especificación tener en cuenta que las explicaciones de estos proyectos estamos hablando de documentos que pueden tener 5.000 6.000 10.000 páginas son muchos documentos mucha mucho sobre todo mucha requisición técnica muchos requisitos y muchos códigos de aplicación y realmente muchas veces es difícil cumplir al 100% por eso el cliente final se cubre en el riesgo diciendo dígame usted lo que no cumpla eso es muy habitual es muy habitual efectivamente muchos estáis preguntando si vamos a compartir la presentación la presentación se va a colgar en el YouTube en el canal de YouTube de ALDE y ahí la podéis ver tal como la hemos hecho ahora incluso bueno pues ya sabéis que hay software para que os podáis bajar la presentación ¿vale? Salvador pregunta una cosa que ya hemos aclarado antes es lo del contrato EPCM la M es de mantenimiento pero me gustaría comentaros que también existe otro tipo de contrato que es el EPCO la O es de operación esto se refiere muchas veces a que el cliente no tiene capacidad financiera para hacer el proyecto entonces lo adjudica y paga con una concesión de la explotación una concesión de explotación de venga tú me construyes el proyecto y me explotas la planta durante 8 10 20 años lo que sea muchas veces como el negocio principal de los EPCistas mundiales no es la explotación no han querido meterse en eso porque hay un cierto componente de especulación lo que suelen hacer es que venden negocian con estos derechos de explotación para obtener su retorno anticipado ¿verdad? de esta inversión sobre todo esto puede pasar cuando Salvador cuando dicha tecnología es nueva para ciertos tipos de países a mí me pasó hace años bueno hace ya casi 25 años en Chile donde una planta de cocre pues la operación recaía en el propio EPCista durante 20 años dado que no había digamos ni operadores la formación de operadores y de todo lo que es la operación de la planta durante 20 años el cliente se le salía se le salía de digamos de sus presupuestos y de dónde conseguir ese know-how y luego lo que se suele hacer es que se tiene que cumplir un estricto mantenimiento porque a los 20 años revierte revierte la propiedad y la operación sobre el cliente final eso bueno pues suele pasar a veces vale aquí hay otra pregunta interesante ¿qué metodología que pregunta Germán ¿qué metodología se puede emplear para determinar el análisis de precios unitarios y presupuestar de forma adecuada en un proyecto en el que no hay ninguna referencia? bueno pues aquí evidentemente lo único que te queda es hacerlo por benchmarking tienes que buscar proyectos parecidos y estimar pero efectivamente aquí el riesgo va a ser tremendo ¿qué más? me lo pedí en el ejemplo ¿quien no se puede en el gestión en management en management ah vale Jorge Matiza EPCM como engineering and procurement construction and management bueno vamos a ver el management está implícito en el EPC siempre va a haber una gestión del proyecto porque si no no puedes con él el estándar EPCM es maintenance que es un contrato de mantenimiento posterior en el que tú vas a hacer una serie de vigilancia vas a comprar repuestos vas a instalarlo vas a tener una serie de mantenimiento posterior quizá aquí Jorge hacer una pequeña aclaración ese management por parte del cliente muchas veces se ve en otra figura que es el PMC que es el Project Management Construction que es Project Management Contract que es digamos la ingeniería de la propiedad y ese es otro tema es otro tema aparte digamos quien es otra empresa otro puede ser otro empresista que vela por los intereses del cliente con el contrato encima de las desde un punto de vista técnico de costes de avance de riesgos de calidad de todo correcto y comenta Pedro que existen otros proyectos de asociación público-privada efectivamente es decir aquí os hemos expuesto lo que es el estándar tal y como bueno pues se trata tal y como lo define el PMI las distintas modalidades de combinación que pueden existir de unos con otros en función de incentivos por una cosa por objetivos por desempeño por porcentaje es decir pero efectivamente vamos a ver la tipología de contratos es tanta como clientes existe cada uno tiene sus preferencias muchos tienen políticas corporativas internas o normativas de adjudicación interna que les exigen pues determinada forma de de adjudicar estos contratos y todo esto estará recogido en el clausurado de su contrato ¿verdad? entonces efectivamente gracias por el comentario pero si efectivamente os podéis encontrar todo tipo de todo tipo de de tipología de verdad siento mucho no poder atender al resto nos hemos pasado de la hora y y aquí bueno pues tenemos compañeros que necesitan las instalaciones para para otros cursos y otros webinars os invitamos de verdad el martes que viene en el que ya vamos a trasladar todo esto que hemos visto hoy específicamente a proyectos de oil and gas esta vez ha sido de una manera más más teórica más estándar lo que os hemos contado hoy vale tanto para oil and gas como para energía como para minería como para obras lineales lo que sea ya el próximo webinar vamos a trasladar todo esto que hemos visto sin tanta charla digamos legal a cosas específicas del sector de oil and gas muchísimas gracias muchas gracias buenos días buenas tardes buenas noches gracias 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 por ver el video.